Buenas noches, familia. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en esta ocasión. Mi nombre es Daniela Villavicencio, actualmente soy la líder de jóvenes de la sede de La Molina y es para mí un honor poder darles la bienvenida oficialmente a este río nacional del Citi Perú. ¿Les parece si oramos antes de iniciar? Perfecto, entonces todos en oración. Padre precioso, muchas gracias. Muchísimas gracias por este día. Gracias por la nueva oportunidad que nos das de reunirnos como familia, aunque sea por esta ocasión de forma virtual. Sabemos que en tu palabra dicen donde dos o más se reúnen. En tu nombre tú estás ahí y creemos que tú estás en medio de esta reunión, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones para la palabra que tú nos vas a mandar a través de la predica el día de hoy. Guárdanos, bendícenos, apartamos todas las distracciones y separamos ese tiempo. Para ti y solo para ti, para honrarte y para glorificarte. En el nombre de Cristo se nos orará y en tu presencia nos quedamos. Amén. Amén, familia. Entonces, ¿les parece si continuamos en esta misma actitud? ¿Preparamos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu con un momento de alavance y adoración? A mí también me parece una muy buena idea. Cristina, todo tuyo. Gracias, Dani. Hola a todos, mi nombre es Cristina Alaya y pertenezco al Cité de la Molina. Primero quisiera decirles que gracias a todos por tener sus corazones puestos y escuchar lo que Dios, lo que el Espíritu Santo le sale en todo este tiempo, no tan solo del avance de adoración que se viene, sino también por lo que el Pastor Mario va a querer hablarnos en toda esta reunión. Entonces, nada, quisiera decirles de que realmente puedan disfrutar este tiempo de la misma forma que yo. Y nada, empezamos. Gracias. Gracias. Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo, no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de Dios Y llevar tu amor al mundo Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo, no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, vivo por ti Dios Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti Y llevar tu amor al mundo Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti Y llevar tu amor al mundo Castillo No, 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 no Tres Selectrio Las parti Puerto Sudena ifa Construiré mi vida en Tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en Ti, Señor, y no seremos unidos. Construiré mi vida en Tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en Ti, Señor, y no seremos unidos. Santo, como Tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre Tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de Ti hoy y llevar Tu amor al mundo. Construiré mi vida en Tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en Ti, Señor, y no seremos unidos. Gracias, Juan, por el día de hoy. Realmente quería decirte que bendigas a cada uno de esas personas que están aquí, que realmente tomes el poder de sus vidas, papá. Y que realmente se aferren a esto, lo que Tú nos has dicho en esta canción, de que eres un Dios incomparable, de que realmente Tú puedes abrir nuestros ojos y podamos conocerte cada vez más, Cristo. De que podamos ser llenos de Ti hoy y todos los demás días. Y sobre todo, que nosotros podamos llevar Tu amor al mundo y que nosotros podamos ser esta luz que Tú nos pides que seamos. Y sobre todo, de que cada una de estas personas pueda construir su vida en Tu amor y saber que ahí yo estoy seguro. El saber que ellos están seguros en Tu amor. El saber de que no serán movidos porque su confianza está en Ti, papá. El saber de que no serán movidos porque su confianza está en Ti. La de mi corazón con la sangre que vida da tu amor nunca fallarán. Ya no hay un muro que de Tu amor no separe. Siendo rey se vistió como siervo de mi lugar. Mi Dios nunca fallará Volverá hacia ti el que estuvo perdido Y podrá descubrir que el perdón brilla en la cruz Caerá ante ti Jesús La pasión mora de tu luz Sonará la canción que destruye el silencio Un clamor celestial con los ángeles alzare Por siempre te alabaré Por siempre y siempre Creeré Universo a tus pies y las estrellas se rinden Eres Dios, eres Rey, todo ídolo caerá Pero Dios nunca fallará Por siempre y siempre Creeré Amaré, caeré en tu presencia Correré, cantaré, viviré para proclamar Por siempre voy a alabar Cristo, 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 Cristo Creeré Amaré, caeré, caeré en tu presencia Correré, cantaré, viviré para proclamar Por siempre y siempre y siempre Por siempre voy a alabar Por tu gloria Por tu gloria cantarán Por tu gloria cantarán Y Dios nunca fallará Cielos y tierra Cielos y tierra Amaré, caeré en tu presencia Correré, cantaré, viviré para proclamar Por siempre y siempre y siempre Por siempre voy a alabar Cielos y tierra Cielos y tierra A tu voz temblan Un clamor suena Por tu gloria cantarán Mi Dios nunca fallará Cristo, Cristo La canción calma, su voz levanta Tu nombre exaltar, por tu gloria cantarán Mi Dios nunca fallará Tu nombre yo voy a exaltar Mi Dios nunca fallará Ay Cristo, como si no fueras más perfecta Realmente, gracias Realmente el saber de que nunca nos fallarás El saber de que literalmente ¡Wow! Eres increíble El hecho de que cumplas tus promesas Realmente me llena Y que recibe que gracias Y es por esto que yo decido el exaltarte El realmente cantar tu gloria El exaltar tu nombre Porque tú ¡Wow! Haces de todo por tus hijos Y gracias, gracias, gracias Gracias por recordarme otra vez De que nunca nos fallarás Porque así es mi Dios Y que realmente Hasta los cielos y tierra A tu voz tiemblan Te amo el vaciado Un camino harás Aunque no lo pueda ver No lo sé explicar Tú dices que esto es fe Si me estoy ahogando en la tormenta Sé que aún cumples tu promesa Y en mi final Es un futuro para mí No sé cómo lo vas a hacer Pero tú lo harás No sé cómo lo vas a hacer Pero tú lo harás Eres fiel a tus promesas De alfa, omega, principio y final Victoria nos das No sé cómo lo vas a hacer Pero tú lo harás Cuando caos hay Tú siempre tienes un plan Cuando hay temblor Tu iglesia permanecerá Nada podría sorprenderte Y nada te hará retroceder Y cuando llegue el fin El mismo infierno temblará No sé cómo lo vas a hacer Pero tú lo harás No sé cómo lo vas a hacer Pero tú lo harás Eres fiel a tus promesas De alfa, omega, principio y final Victoria nos das No sé cómo lo vas a hacer No sé cómo lo vas a hacer Pero tú lo harás De Egipto nos libraste Partiste en dos el mar La libertad comprada fue La historia acaba en ti Y el Jordán cruzamos Dejando todo atrás La libertad comprada fue La historia acaba en ti No sé cómo lo vas a hacer No sé cómo lo vas a hacer Pero tú lo harás No sé cómo lo vas a hacer Pero tú lo harás Pero tú lo harás Y tú me lo harás Aunque no lo pueda ver Wow Realmente así eres El hecho de que Aunque muchas veces Uno no sepa Lo que tú estás haciendo El tener confianza En que lo harás Porque eres fiel a tus promesas Porque realmente Tu victoria nos das El aferrarnos a eso El saber de que nosotros Ya no tenemos Espíritu de esclavitud Si no tenemos espíritu De adopción Y que nos aferramos a este espíritu Y clamarte Abba Padre Y que realmente Podamos aferrarnos En esto El saber que es como Mi papá me libró ¿Qué cosas has hecho? Literalmente ¿Qué cosas has hecho? Por cada una de estas personas Por cada una de nosotros Y nos amas Increíble Nos amas demasiado Y saber de que Como Hemos visto De que nunca nos fallarás Y realmente Aferrarnos a esta promesa Porque tú estás A nuestro lado Tú estás En nuestros lados Aunque muchas veces No la veamos Tú nos estás Agarrando de la mano Y es Aferrarnos a esta mano Que tú nos das Y afretarla fuerte Y decirte Gracias papá Gracias Abba por estar ahí Conmigo Y aquel Que nos amó Hacer Sus manos Y sus pies Y reflejar Su imagen Habla de la única verdad Que salva a la humanidad La vida eterna Invención Ilumina los ojos De mi corazón Y déjanos ver Tu poder En nuestra generación Aquel que nos llamó A ver lo que está por hacer Y venga tu amor Somos tu pueblo santo Señor Y anunciaremos tu luz Admirable Indomina los ojos de mi corazón Déjanos ver tu poder en nuestra generación Queremos ser la luz Y mostrar a Jesús No nos dará temor Hablar de tu amor Y somos tu iglesia Tu iglesia Somos tu iglesia M aquí Envíame a mí Mi vida entera está dispuesta En adoración A una voz Tu iglesia Tu iglesia Aclámame Señor Jesús M aquí Envíame a mí Mi vida entera está dispuesta En adoración A una voz Tu iglesia Aclámame Señor El Señor Jesús El Señor El Señor Jesús El Señor Jesús El Señor El Señor El Señor Tu iglesia Aclama Queremos ser la luz Y mostrar a Jesús Y mostrar a Jesús No nos dará temor Hablar de tu amor Y somos tu iglesia Tu iglesia Queremos ser la luz Y mostrar a Jesús No nos dará temor No nos dará temor Hablar de tu amor Y somos tu iglesia Tu iglesia Tu iglesia En los últimos días Dice Dios Derramaré de mi espíritu Sobre todas las personas Sus hijos e hijas Profetizarán Sus jóvenes Tendrán visiones Y sus ancianos Tendrán sueños En esos días Derramaré de mi espíritu Aún sobre mis siervos Hombres Y mujeres por igual Y profetizarán Y haré maravillas Arriba en los cielos Y señales Abajo en la tierra Sangre Fuego Y nubes de humo Y estas palabras Marcaron El comienzo De la iglesia Y marcan Esta generación Porque Veremos visiones Tendremos sueños De lo que va a suceder En este momento Y si has estado dudando Del llamado de Dios Para ti Hoy Dios te dice Sé luz Porque ese es el llamado Al cual Dios te ha hecho Y Señor Hoy declaramos Que nos levantamos Como luz En esta generación Que no hay oscuridad Que pueda ganar Porque tu luz Es más fuerte Llénanos Con esa luz Que viene Del Espíritu Santo En nuestra vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sé lleno del Espíritu Santo Yo llevaré tu luz Yo llevaré tu luz Yo llevaré tu luz Yo llevaré tu luz Somos tu iglesia Somos tu iglesia Somos tu iglesia Somos tu iglesia Dios Somos tu iglesia Dios Queremos ser la luz Y mostrar a Jesús No nos dará bien No nos dará bien Hablar de tu amor No nos dará bien Que si no hay oscuridad No nos dará bien Que ellos realmente se levanten y puedan decir, yo soy luz, de que realmente podamos mostrar tu luz, Cristo, y no tan solo no nos quedamos en nosotros, sino que vayamos a las naciones y podamos mostrarla para que al final todos puedan realmente conocerte, puedan conocer a ese Dios tan hermoso eres, ese Cristo que yo subía por nosotros, que es Espíritu Santo que es como nuestro mejor amigo y que realmente, realmente. Sea tu nombre el cual sea exaltado todos los días. Y que eso sea así, que eso sea así Señor, de que realmente nosotros podamos mostrar a Jesús y que no nos dará temor hablar de tu amor, porque nosotros somos tu iglesia, porque nosotros somos la luz, somos los hijos de Dios y por ende debemos de ir a todas las naciones y predicar su nombre, el que debemos de vivir en su evangelio, el que realmente. Estar seguros de que no hay nada mal que nos pueda derrotar, porque nosotros ya hemos vencido esta batalla, porque el que está dentro mío es mucho más fuerte que el que está afuera. Entonces, realmente que podamos ir realmente a estar dispuestos en ti, de que nuestra vida entera está dispuesta, el que realmente podamos decirte, eme aquí y envíame a mí. Y que nosotros podamos escuchar tu voz y que realmente tú nos usas, pa. Y nada, realmente quiero decirte que gracias por todo esto. Y en el nombre de tu Dios se ha orado, sabes que tu presencia siempre me va a quedar a mí. ¡Guau! ¡Qué hermoso tiempo de alabanza y de adoración hemos podido disfrutar! De verdad que es muy importante que nunca dejemos de alabar y adorar a nuestro Señor por quien es, por todo lo que hace. Y justo hablando de eso, pasamos al siguiente segmento de esta reunión, que son los testimonios. A mí es muy importante que nosotros testifiquemos, hablemos a la gente todo lo que Dios hace, ha hecho por nosotros y seguirá haciendo. Les comento rapidísimo. Esta semana yo hablaba con alguien y yo le preguntaba, ¿cómo es que tú en toda tu vida no te has apartado del Señor? Y ella me decía, creo que un factor muy importante en eso han sido mis padres. Ellos siempre me han contado lo que Dios ha hecho en sus vidas, de dónde los rescató, lo que hace hoy en día Dios en sus vidas. Entonces, familia, entendamos la importancia de los testimonios, de testificar lo grande que es Dios hoy en día. En primer lugar, a los que están más cerca, a mi familia, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos. Y luego, ¿por qué no? A mi amigo, a mi vecino, a mi jefe, al taxista, a todos. Porque veamos que Dios es grande. Esto nos ayuda a cobrar ánimos cuando no estamos con tantas fuerzas. Vemos, wow, Dios lo hizo por él, puede hacerlo por mí también. Así que no dejemos de testificar. Sin más preámbulo, les presento un testimonio súper lindo que nos ha llegado de nuestros hermanos de la sede Surco San Borja. Así que, adelante. Buenos días, hermanos en Cristo. Soy César Antonio Buenavictoriano, casado hace 48 años con Belline Vázquez Malca. Hoy deseo expresarles mi testimonio de sanidad para dar gloria a Dios, como también agradecimiento a mis hermanos en Cristo, que siempre con sus oraciones me ayudaron en los momentos más críticos que pasé. En el mes de abril del presente año, me detectaron cáncer anal agresivo, lo cual causó, como es normal, mucha tristeza en mi familia. Inicialmente con mi esposa, oramos y pusimos en manos de Dios mi enfermedad. Fue entonces que llamamos a nuestro hermano en Cristo, Pastor Luis Alberto González, quien inmediatamente se apersonó a mi hogar y verbalmente le hice el desconocimiento sobre mi caso. Oramos y a la vez me puso en cadena de oración en nuestra iglesia. Después de escucharlo, comprendí que estaba buscando sanidad alrededor de personas y no acudía a la fuente de la verdadera sanidad que es Dios. En el hospital me atendieron dos oncólogos, quienes me indicaron que tenía que someterme a dos tratamientos, quimioterapia y radioterapia, posiblemente también una operación. Comencé recibiendo quimioterapia oral y paralelamente radioterapia por 28 sesiones que duró mes y medio cada vez que ingresaba a la cabina respectiva, manifestaba mentalmente mi oración. Esta oración era en el nombre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, arrojó fuera de mi cuerpo toda enfermedad y declaró mi sanidad. También me aferraba al salvo 23. Tenía controles cada 15 días porque el tratamiento debilitaba mi organismo y por eso controlaban la hemoglobina y plaquetas. Nuevamente recibí la visita de Luis Alberto con su esposa Manuela López y en oración me olvidé de mi mal, pasando momentos muy emotivos, por lo cual doy gracias a Dios por contar siempre con ellos. Después del tratamiento general, me indicaron que mediante examen de anoscopía, resonancia magnética y tomografía, determinarían en lugar el resultado del tratamiento. Al llevar los resultados al oncólogo, determinó que el tumor había desaparecido y que había de suspender toda la medicina que estaba tomando. Es por ello que doy gracias a Dios por la sanidad que me concedió y a través de esta prueba establecer lo hermoso que es contar con una familia espiritual y otra de sangre, unidos por el mismo amor que es el amor infinito de Dios. Eternamente agradecido. Gracias, Dios mío. Qué maravilloso es este testimonio que acabamos de escuchar. Nos recuerda una vez más lo maravilloso que es nuestro Dios, que el Dios en el que creemos es el Dios de lo imposible. Ese es nuestro Dios. Muchas gracias por habernos compartido este testimonio. Ahora pasamos al siguiente segmento de esta reunión, que es también muy importante. Son los anuncios. Es muy importante que estemos informados de todo lo que se está haciendo en nuestra iglesia y lo que se va a hacer en los siguientes meses, el próximo año. Uff, no, se vienen cosas increíbles. Yo estoy muy emocionada. Entonces, nada, ya sí, todo tuyo con los anuncios. Gracias, Daniela. Nos preparamos con alegría para celebrar en cada casa, en cada familia y en toda la iglesia la Navidad. Disponemos nuestros corazones agradeciéndole al Señor la vida que nos dio. Nos animamos a celebrar en unidad, en familia y en nuestra iglesia nacional y mundial. Les recuerdo que el próximo sábado 19 de noviembre, de 9 a 11 de la noche, será la Vigilia Nacional. Asimismo, el nombre del año 2023, del próximo año, es Arraigados en Evangelización y Discipulado, de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Les recuerdo que habrá eventos navideños. El domingo 11 de diciembre, será Navidad en familia, de La Molina, Surco, San Borja, San Juan de Miraflores, Chiclayo y Ayacucho. Mientras que el domingo 17 de diciembre, serán de San Miguel y Pueblo Libre. Habrá un mensaje navideño de City Perú, el 24 de diciembre, el cual será transmitido por YouTube, a las 7 de la noche. Aparte, tenemos el Congreso Mundial de CentiCity, los cuales durarán 4 días, desde el jueves 23 al domingo 26 de febrero del 2023. Será en un lindo hotel en Armenia, Colombia. El costo del Congreso por persona mayor a 12 años es de 230 dólares. Y el costo del Congreso por niño, de 3 a 11 años, es de 130 dólares. Ponemos en oración nuestros anhelos de subir a Tierra Santa. Le pedimos a Papá Dios, nos facilite esta experiencia que nos enriquece en nuestro crecimiento espiritual e integral. La peregrinación a Tierra Santa, habrán dos en el 2023. Una en junio y la otra en octubre. Esperamos que la mayoría de nosotros podamos ir con fe. Gracias. Ahora le doy el pase al Pastor Mario para la peregrinación de hoy. Hola, hola, hola. Un saludo fraternal, un abrazote a todos y a todas en el City Perú. Mi saludo a todas las sedes, a todos los grupos en todo nuestro querido país. A ver, el tiempo va corriendo y corre definitivamente sin detenerse. Uno puede estar descuidadito de cómo va el tiempo y sin embargo sigue pasando. Y por supuesto, cada hombre y cada mujer experimenta, experimentamos en carne propia el paso del tiempo, dándonos cuenta a veces y a veces sin captarlo, sin percibirlo. Los que decidimos unirnos a Jesucristo, pues usamos el tiempo también. Solo que aprendemos de Jesús para hacer hechos nuevos. Nuestra vida diaria es exactamente la muestra del amor verdadero, el amor que Dios nos da en su Hijo Jesús, el amor que estamos conociendo en Él. Y esta experiencia se hace mucho más importante conforme vivimos los minutos, las horas, los días. El tiempo pasa y lo aprovechamos al máximo. Ese es el impulso que tenemos en el Señor. El Espíritu de Cristo nos da ese impulso para poder aprovechar al máximo el tiempo. En paz, tranquilos, amados y protegidos por Dios, pero aprovechándolo, como digo, al máximo. Bueno, ya estamos a fin del 2022. Ya estamos encima, pues, digamos, acerca del fin del año, la celebración del nacimiento del Salvador. Y recordamos, ¿verdad?, todos los días, pero especialmente en estas épocas, que Dios regala su amor, dándole a toda la humanidad la reconciliación en la persona de su Hijo Jesús. Cuando experimentamos, vamos aprendiendo que Cristo nos ama y así, percibiendo, tomando el amor de Él, es como estamos aprendiendo, Él nos enseña a amar a los demás. En lo que aceptamos su amor, entendemos cómo ser mejores. Y en el camino de ir siendo mejores, aprendemos también a amar a las demás personas. Hay unos versículos que están en Romanos, en el capítulo 13, al cual me quiero, a los cuales me quiero referir. En el capítulo 13, 10, dice, El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. La ley de Dios. Dios le entregó a su pueblo y a cada uno de nosotros sus órdenes, sus mandamientos, que los conocemos como la ley de Dios. Y en lo que queremos, tratamos de cumplir cada una de esas órdenes, pues entonces nos vamos enterando de lo complicado que es para nosotros, de lo difícil que es para nosotros. Y en algún sentido, uno va entendiendo, no, es imposible. Cómo yo, viendo y comprobando mis defectos y mis faltantes, puedo cumplir con esas exigencias tan claras, pero tan, que pudiéramos decir, inalcanzables. No es fácil cumplir con esas exigencias, ¿sí? Pero todo eso es posible de cumplir si es que aceptamos su amor. Y ahí está la clave de todo. Cuando aceptamos el amor de Dios, cuando aceptamos el amor de Jesucristo y lo hacemos nuestro, entonces se va haciendo eso que acabamos de leer. Podemos entender, entonces, que amar no le hace mal a otros. Al contrario, es hacerles bien. Sea que hagamos muchas cosas o que hagamos pocas, pero en el deseo intenso, nuevo deseo en nuestro corazón, porque no nacimos con eso, en lo que recibimos de Dios ese impulso, entonces el amor cubre, cumple las exigencias de la ley de Dios. Eso es lo que hemos leído. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues sencillamente, permitiéndole a Dios, dándole espacio, ¿para qué? Para que su amor nos cubra, su amor nos sane, su amor nos perdone, su amor nos haga nuevos. En un sentido, lo resumimos en una palabra que usamos regularmente, que es teoterapia, ¿sí? La acción de Dios para hacernos nuevos, simplemente es eso, ¿sí? Quiero leer de nuevo el versículo 10 y todos los que siguen poco a poco, hasta el versículo 14. El amor no hace mal a otros, estoy repitiendo, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Ajá. Y nos dice, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Quedémonos un momentito ahí, en el versículo 11. Claro, ¿qué hicimos los que nos llamamos cristianos? Pues sencillamente escuchamos acerca del ofrecimiento, el regalo de Dios, atendimos toda la predicación, toda la enseñanza de Jesús, y entendimos por su sacrificio pagando los pecados de todos, que nosotros tenemos acceso, ¿sí? Acceso a ese amor, y acceso a ser hechos nuevos. Bueno, pero el tiempo pasa, ¿cierto? El tiempo pasa, y efectivamente, en algún momento de nuestra historia personal, tomamos la decisión de aceptar a Cristo Jesús, pero en lo que estamos leyendo, pues todo eso fue escrito hace bastantes, cientos de años. Estamos a dos mil años de que el Señor Jesús vino por primera vez. Así que conforme el tiempo ha ido pasando, y más seres humanos han habido, hemos llegado, digamos, hemos estado en el mundo, y más puedan haber de aquí para adelante, se hace más urgente. ¿Más urgente qué? Pues justamente que nosotros recibamos el amor y que podamos experimentar el efecto de ese amor. Se hace más urgente, es muy tarde, el tiempo se acaba. Y somos conscientes de esto. ¿Por qué razón? Pues porque nos damos cuenta, o sea, hay suficientes evidencias como para ver esa urgencia. Y por lo tanto, la necesidad de, ¿qué nos dice el versículo? De despertar. De despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca. Está más cerca. Por la vida personal y por la historia. ¿Sí? Y sigue diciendo en el versículo 12. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. La noche casi llega a su fin. O sea, estamos viviendo esa noche. Es lo que está diciendo. Pero se acerca ya el amanecer de la salvación. Cada uno de nosotros recibió salvación cuando creyó en Jesús, cuando se comprometió con Él, cuando se apoyó totalmente en Él y desde ahí comenzó a vivir en función de qué? De lo que Cristo es, de lo que Cristo nos ha dado y de todo lo que estamos tomando de Él para vivir. Para vivir. La salvación la tenemos y sin embargo, el día de la salvación que dice ahí está por ocurrir. ¿Por qué? Porque hay una cierta cantidad de eventos que Dios tiene previstos que el mismo Señor Jesús entendió y que Él está en el trono de Dios no esperando porque Él está actuando todo el tiempo en nosotros, a través de nosotros para que todo esto se concluya, vamos a decir. O sea, se complete su obra. Pero su obra tiene que ver con nosotros, directamente con nosotros y con tantos seres humanos como sea posible que escuchen su mensaje y que sean formados en el conocimiento de Cristo. Por eso es tan importante dejar los actos oscuros como dice ahí. y pone esta figura hagan como que ustedes tienen ropa sucia y se la quitan y se ponen otra cosa encima. Olvídense de todo lo que ustedes fueron. Olvídense de todo lo que ustedes son aún en sus defectos que todavía tengan. ¿Verdad? Olvídense de todo eso. Quítense la ropa sucia. dice y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. La vida recta. Pero nosotros tenemos vida recta. En general los seres humanos tenemos todos vidas rectas. Solamente una persona ilusa que no vea realmente las cosas podría pensar que sí somos perfectos. No, no es así. No es así. Por eso Dios por medio de su Hijo nos regaló esto de que podamos hacer esto mismo. Quitarnos lo que éramos y ponernos una armadura resplandeciente lo que dice. O sea, la armadura es porque porque protege nos protege de que la vida recta nos protege nos protege de que no sólo de todo lo que fuimos sino de todo lo que aún son el resto de seres humanos en sus propios defectos y lo que es el mundo en general. La armadura resplandeciente de la vida recta nos protege y nos permite seguir adelante en el efecto maravilloso del amor de Dios en nuestra vida personal. Necesitamos entonces tener esto muy claro todo el tiempo minuto tras minuto. Sigamos leyendo. El versículo 13 dice ya que nosotros pertenecemos al día o sea, ya estamos viviendo por adelantado ese día que está llegando ya que nosotros pertenecemos al día vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad ni se metan en peleas ni tengan envidia. Como para mencionar ciertas cosas que pone aquí San Pablo. ¿Verdad? Vivir con decencia a la vista de todos tiene que ver con lo que acabamos de ver quitarle la ropa sucia y ponernos una armadura una ropa protectora nueva y eso significa que esa vida recta se manifiesta en los cambios que cada uno de nosotros hombres y mujeres vamos viviendo adoptamos formas de actuar que son diferentes a todo lo que nuestro impulso pecaminoso que así es nuestro impulso hacia lo torcido teníamos si hay cantidades de cosas que cada ser humano vive porque porque era como era o que todavía tiene pero hay muchas cosas que nosotros los cristianos apoyándonos en la victoria de Jesús vivimos todos los días si vivir con decencia a la vista de todos alrededor los que están más cerca los que están más lejos no importa que se enteren o que no se enteren de nosotros el asunto es nosotros vivir como estamos leyendo aquí de manera que lo que sea que conozcan de nosotros sea útil para otras personas mientras tanto nosotros en la unidad con Cristo y conociéndolo a él aplicando todo lo que nos regala pues obviamente que vamos cambiando vamos mejorando vamos vamos siendo hechos nuevos si y en el versículo 14 como una especie de resumen pudiéramos poner dice más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos la armadura que decía hace un momento ahora habla de la presencia del Señor Jesucristo ninguno de nosotros puede efectivamente ni cumplir los mandamientos de Dios ni dejar de lado y olvidarse y abandonar todo lo malo que nosotros fuimos a menos que la presencia de Jesucristo esté en uno que esté en ti si la presencia de Cristo está en ti todo el beneficio que Dios te da a través de él tú lo vas a tener tú lo vas a vivir tú lo vas a disfrutar y todo eso es amor para ti el amor perfecto el amor de Dios es lo que tú vives en la presencia o con la presencia de Jesucristo en ti por eso es tan importante que los cristianos estemos totalmente seguros de haberle entregado nuestra vida y nuestra imperfección al Señor Jesús para que entonces su vida perfecta venga a ser nuestra cumpliremos los mandamientos claro que sí mientras tanto que es lo que ocurre pues sencillamente que el amor perdonador sanador de Dios está actuando en cada uno de de nosotros si es la presencia de Cristo y que dice y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos o sea eso es todo esto que que estamos viendo aquí es un entrenamiento permanente cada minuto cada hora cada día si todo el tiempo cubiertos con el amor del Señor en la presencia o con la presencia de Cristo Jesús nosotros vamos enfrentando no solamente lo nuevo que Cristo nos da sino todo aquello que Él nos hace entender que debemos abandonar así que los malos deseos los malos impulsos que toda la humanidad ha tenido o tiene todavía si en conciencia plena Dios nos hace ver a aquellos que nos ponemos en sus en sus manos entendamos el amor no hace mal a otros el amor cumple las exigencias de la ley de Dios de los mandamientos de Dios pudiéramos decir que todos los mandamientos de Dios se resumen en uno solo ama a tu prójimo como a ti mismo eso es exactamente lo que dice el versículo 9 que no lo hemos leído pero es como la conclusión todos los mandamientos de Dios se resumen en uno solo ama a tu prójimo como a ti mismo pensemos un momentito cuál es el alcance de de mi amor cuál es el alcance de tu amor cuánto tú amas a quiénes tú amas se supone que te amas a ti bueno eso te da una medida de cuánto estás llamado o llamada a amar a los demás amar a los demás como te amas a ti a ti mismo si el impulso que Dios nos da al amarnos al perdonarnos al hacernos nuevos ese impulso es hacia los demás en la medida en que nosotros lo experimentamos lo experimentamos de forma personal el amor de Dios yo lo recibo y con ese amor él me capacita me ayuda para poder ver a los demás y para proyectar en ellos tantos como yo pueda o más tanto como yo quiera su amor no es mi amor no es mi amor o sea en realidad nosotros no nacimos amando a los demás el amor que nosotros tenemos por otras personas es la consecuencia del amor que permanentemente estamos recibiendo de Dios de Cristo Jesús así que pregúntate cerquita ya digamos del final del año cerquita de la celebración de la Navidad si pregúntate a quienes cubre tu amor a quienes alcanza tu amor según tu comprensión a cuales de tus prójimos amas a quienes quieres amar con el amor que Jesucristo te da hasta quienes y hasta cuantos seres humanos estás tú viviendo ya en este mismo momento el amor para darlo a los demás y es que el amor verdadero el amor de Dios es el que hace toda esta maravilla es milagroso que nosotros siendo pecadores siendo torcidos lleguemos a amar a otras personas y aunque nos amemos a nosotros mismos es milagroso pero es necesario que ser amado por Dios trino ser amado con él es que aprendemos a amar y a ser amados aprendemos a amarnos a nosotros mismos a uno mismo y aprendemos a amar a los demás en todo el impulso que el Espíritu de Cristo pone en tu corazón pregúntate tres cosas cuál es tu intención cuál es tu proyección y cuál es tu acción porque algo que no sabíamos lo estamos sabiendo lo estamos aprendiendo algo que era imposible que nosotros hiciéramos ahora lo estamos haciendo cada vez con más fuerza y con más determinación pero nace eso con una intención en el en la relación que tú tienes con Cristo Jesús vas entendiendo oye pero si Dios me llama a mí si Dios me perdona a mí si Dios me hace nuevo a mí entonces yo podría ver a los demás y decir bueno Jesús no murió por mí solamente murió por otros murió por todos entonces se digamos así aparece el Señor mismo te pone en el corazón una intención respecto de los demás en el en el aspecto de que justamente de amar a otros tener la intención de amar a otras personas eso es de Dios no te lo inventaste tú pero va a crecer con esa intención lo que va a ocurrir en lo que tú vas asimilando esto maravilloso es que te vas a proyectar intención te lleva a proyección proyectarte o sea tú enfocas en personas concretas o tú puedes ver a la humanidad entera y también puedes hacer el esfuerzo de 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 que de amarlos a todos al mismo tiempo puedes hacerlo Cristo Jesús lo hace sí muy bien nosotros pues suena como descabellado pero es real sí se puede sí se puede muy bien proyectarte y de hecho la proyección tiene que ver con personas más cercanas personas con quienes tú compartes estás hablando de tu propia familia estás hablando de tus amigos compañeros de trabajo estás hablando de de la gente que vive en la ciudad en tu ciudad de qué estamos hablando pues estamos hablando del Perú de los 33 millones de peruanos de eso estamos hablando sí proyectarnos qué significa bueno es que si yo amo a los demás pues yo no sé qué puedo hacer yo por ellos pero es que deja que el señor haga contigo lo que él quiere hacer porque de esto ni tú ni yo conocemos o hemos conocido pero el señor sí lo sabe así que nos proyectamos y no nos quedamos pues con los 33 millones de peruanos el 15 de noviembre 15 de noviembre o sea 15 según las naciones unidas la humanidad alcanzará la cifra el número de 8 mil millones de seres humanos en este planeta 8 mil millones sólo en américa latina 658 por ahí millones de personas en el perú como dije 33 milloncitos sí y al lado tuyo pues cuenta cuántos 5 10 15 100 500 mil cuántos pero está llamado a qué en el señor a proyectarte hacia ellos no lo haces tú solo él es con él él te lo permite vivir intensamente y por último la acción de la intención va la proyección y luego la acción y cuando hablamos de acción estamos hablando de acciones reales efectivas verdaderas que tengan efectividad que sirvan verdaderamente el amor se manifiesta en la intención en la proyección y en la acción cuando hablamos del amor de Dios no estamos hablando de algo que está en el aire que es gaseoso no estamos hablando de hechos hechos los el amor de Dios se manifiesta en sus hechos el amor de Dios ha estado en la creación sí claro en la creación de nosotros por supuesto en la salvación de nosotros sí son hechos de amor y de nosotros para amar al prójimo para amar a los demás todo esto que estamos asimilando se convierte en hechos tus hechos mis hechos no es de lo que los demás hagan no es de lo que yo hago de lo que tú haces sí bueno y en esto en lo que vamos entendiendo y vamos viviendo nos acordamos de algo importantísimo que es una muestra del amor al prójimo lo pongo en dos palabras pastoral y disipulado por la pastoral y el disipulado se da la manifestación del amor de Dios hacia nosotros obviamente porque es vivirlo nosotros y entre nosotros entre nosotros la pastoral o sea cuidarnos unos a otros el disipulado es aceptar y promover la formación de Jesucristo la que nos trae el Espíritu Santo nos convertimos en colaboradores del Señor no porque nos exija sino sencillamente porque vamos dándonos cuenta de quién es Él y cómo es Él a ver el próximo año en el Centricity Mundial el nombre del año 2023 es arraigados en evangelización y disipulado guárdate eso en el corazón y seguiremos hablando sobre esto sí y la recomendación que el mundo que nos rodea vea a Jesucristo en nosotros que el mundo vea que somos igual de defectuosos que ellos y que por el perdón de Dios estamos siendo hechos nuevos así entenderán todos los demás que la salvación que Jesucristo regala es para que todos la aprovechemos nosotros lo estamos aprovechando con Cristo en el corazón recibiendo el amor perfecto y santo siendo renovados permanentemente pero todo eso debe estar a la vista de los demás para que ellos entiendan bueno pero esto es para mí también yo también soy defectuoso y yo también he hecho esfuerzos pero no he podido como es lo que leímos el amor no hace mal a otros el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios de la voluntad de Dios Dios no mandó mandamientos para molestarnos sino porque era lo mejor que nosotros podíamos y podemos hacer en la unidad con Cristo Jesús todo eso lo podemos cumplir por supuesto en el perdón que el Señor nos provee les invito ahora amado Dios Padre de Gloria por tu obra Jesucristo por tu acción Espíritu de Dios consideramos Señor lo que con tu palabra Dios tú nos hablas tu vida preciosa y perfecta Jesús Salvador Santo es la que estamos conociendo y la que estamos teniendo Señor tu vida crece en nosotros la experimentamos por completo cada minuto cada hora cada día y así Dios la compartimos con los demás con nuestros hermanos en la iglesia pero también con todos los seres humanos aquellos que conocen de ti Señor y aquellos que aún no conocen de ti y nos vestimos entonces Señor de una vida recta de una vida decente nos nos arropamos nos vestimos Señor con tu presencia que seas tú Jesús glorioso y santo llenando nuestras vidas nuestras expectativas y haciendo todos los cambios Señor que necesitamos que seas tú Dios de gloria manifestándote en cada uno de nosotros y que así mismo Dios el amor al prójimo se manifieste Señor por cuanto estamos viviendo tu amor en tu nombre Jesús te damos gracias amén amén que el Señor me los bendiga y nos seguimos viendo bueno cada uno en su en su sede una vez al mes pues en el río en el río nacional que Dios me los bendiga y recordemos en unos días comienza el 2023 arraigados en evangelización y disipulado les amo que Dios me los bendiga chaíto bueno familia eso ha sido todo por el día de hoy ha sido un gusto muy grande poder haber compartido esto con ustedes y nada espero volver a verlos en una próxima ocasión Dios los bendiga hasta luego un saludo